Volvemos con el diario de Patricia y volvemos con un especial de peores casos de todo el programa Vamos a tener hasta un vidente, además ese caso es super turbio Pero es muy curioso la cantidad de conflictos que había en la sociedad española del 2000 Todo era problemas, que si la vecina le tocó la poronga a mi marido Tu novia es satanás, conozco a mi pareja por internet y me quedo muñeco Es que hay un caso que no hay por donde cogerlo Y os aviso que el próximo episodio del diario de Patricia va a ser algo espectacular Lo he descargado ya para tenerlo preparado y madre de dios Si este vídeo llega a 2000 super likes me pongo ahora mismo a grabar el vídeo Y lo subo en cuanto pueda, como disfruto grabando estos mondongos Y como dijeron una vez en el diario de Patricia Pues si no los echáis a él, vuestra hija muerta hoy para vosotros Arreando que es tarde Vamos con el vídeo Mentalmente evita que tengas trabajo, ¿no? Te tuerce el trabajo Es que este señor sabe hacer hipnosis Y sabe hacer hipnosis también a distancia Y dices que te posee Sí, ¿tú has visto la película de Goch? ¿Cómo? ¿Que el tipo este de las reñas posea a la señora? Mentalmente evita que tenga trabajo Vamos, no me jodas que esto funciona para coger la baja No, es que un vidente se mete en mi cabeza y no puedo trabajar No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones Aunque tengo que reconocer que este señor no tiene mucha pinta de vidente Pero se mete en tu cuerpo Pero esa persona puede influir hasta en la mente de las personas Para llegar a provocar hasta risitas Uy, pero bueno Gentoso A ver, a ver, que meterse en el cuerpo es otra cosa, ¿eh? El peludo mete el cabezudo Ha hecho referencia a la hipnosis y me parece que lo que hace este tío No es muy sano No es ético ¿Cómo es eso de meterse en el cuerpo de la otra persona? En la mente lo puedo entender, pero en el cuerpo Cojones, imagina que se mete en el hígado Pues está oscura esta mierda Que salió esto Tú dices que él tiene relaciones secundarias contigo astralmente Utilizas también el poder de la mente El poder de tu mente me está arruinando la vida ¿Qué tal estamos? Muy bien, Isabel Don José Antonio Deja de hacerme daño Esto me parece surrealista Le hace el delicioso astralmente Milonga histórica ¿Pero qué te va a hacer este señor si parece que está trasnochado? Parece que ha estado demasiado tiempo tomando el suelo en Beridón Pero a lo mejor ha sido el saludo Le saluda con una persona normal y luego le dice Por favor, deja de joderme la vida El que inventó el diario y Patricia era un auténtico genio Mago Dinamo, deja de joderme la vida Después se va Y son ataques a la columna No quiero ningún tipo de magia negra Mira, hay un niño interior dentro de cada persona Y él sabe muy bien de lo que estoy hablando Nueve años Que yo no veo físicamente a esta mujer Esta mierda es buena La madre que me parió Ha pasado de hacer el delicioso a joder la columna Experto en hipnosis y escoliosis Y de repente suelta que tenemos un niño interior Yo de verdad no estoy entendiendo nada No sé quién está peor La compañera o el felpudo Porque tiene una voz de ser un chamán de una secta acojonante Y también menciona la magia negra Ya os he dicho al principio del vídeo que era el vidente del averno Esa mirada ha sido un poco sospechosa Yo solo sé que nueve años después El compañero sigue haciendo el delicioso mentalmente con ella ¿No huele un poco raro aquí? ¿No será que Mary Poppins aún tiene fantasías con este tipo? Pero un dato más perturbador ¿Por qué cojones ha ido al diario de Patricia a contar esto? Ve a la policía, ¿no? Agente, por favor, un babuino con telequinesis me está acosando Ya que hemos calentado el tema Vamos a pasar con el buen chuletón ¿Bueno? ¿Te suena de algo? La verdad que no, no ¿Nada? Me puede suena a lo mejor Eso de la gominola A lo mejor me ha venido de fuerte ahora, eh Qué fuerte Vamos a ver Vamos a comprobarlo ¿Te parece? Venga, vamos Pues vamos a comprobarlo ¿Alguien me puede explicar qué clase de embolia le está dando a este compañero? ¿Pero qué cara es esta? Si parece Jim Carrey Se está frotando las bolas Esa forma me suena familiar Manolero histórico ¿Pero cómo podemos pasar de un vidente a que de repente salga detrás de una pared Parece una silueta de una mujer Y un babuino al otro lado Es que el guionista era como Pep Guardiola Cómo manejaba todo De qué agujero negro habrá salido este tipo Pero en qué momento el diario de Patricia se ha convertido en first dates ¿Qué está haciendo esa mujer? Que le mire las bolas Madre de Dios Y yo que creía que el babuismo se había creado ahora Si en la época 2000 eran peores Pero manda cojones que había estado con ella hace 5 minutos y ya no se acordaba Digamos que no es el más listo de la clase También para ir a este sitio no hay que tener los tornillos bien enroscados Sinceramente yo creo que tenían que pagar de cojones Porque si no, no sé cómo la gente se prestaba esto Me cuesta al principio un poquito ¿Has puesto mi gota cojado? Como que no, en verdad me he puesto colorado un poquito Me he colorado un poquito Pero estás en la mano Algunos siguen son normales Sí, ¿verdad? ¿Vandajos, Emanuel? Lo ha dejado, lo ha dejado Yo me extrañaba Oye, tan tímido tampoco es, ¿eh? No, si cuando se lanza luego Cuando se suelta Cuando se suelta, ¿qué? Me pongo casono hasta con los maniquíes del Sino Madre mía, el de Boraconchas En vez del Chupacabras y el Chupaconchas ¿Cómo habríamos disfrutado de un first date en aquella época? Sería historia de España Por favor, si conocéis algún programa que se parezca a first date de aquella época Ponedme en los comentarios O algún programa gracioso de aquella época Es cierto que la televisión de aquellos años era mucho mejor Que teníamos humor amarillo Grand Prix Oye, ¿qué tal el encuentro entonces? Bien, bueno, bien, bien ¿Te apetece conocerla un poco más? Sí, sí, claro Pues un aplauso para ella Bueno, María, buenas tardes ¿Qué tal ha sido ese encuentro? ¿Cómo lo has...? Tímido, pero bien Pero bien Bien Sí, bien ¿Pero ha habido ahí feeling o no? ¿O hay que intimar un poco más? Bueno, conocerse un poco más O hablar un poco más, como queráis llamarlo Lo que conoce más Claro Claro Ay, José Manuel ¿Pero qué clase de psicotrópico ha tomado este tío? Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda Por favor, mirad las caras que está poniendo Si parece arte el payaso Me recuerda al personaje del Grinch No sabe si te va a dar un mordisco Te va a dar un beso Te va a ofrecer un canuto Compañera, que tienes que ver las señales Escapa de ahí Entre el vidente y las caras que está poniendo este tío Esta noche no vais a dormir Me juego un cojón a que algún suscriptor esta noche va a tener pesadillas con esto Perdón de todo corazón Pero es que el mundo tenía que ver esta maravilla Vamos a ver Yo vení para algo Di que sí, mujer A ver, ese micro A ver Está revolucionada Toma el micro, mujer Tú, tú para ti ¿Cómo te llamas? Yo Rosa Rosa, ¿y qué te parece José Manuel? Uy, guapísimo, hijo Qué guapo eres Muchas gracias, muchas gracias Esto, llegar y triunfar, ¿eh? Sí, sí José Manuel Más de lo que yo creía, sí Para que veas De sorpresa Es decir, aquí tenemos a dos mujeres interesadas por ti Vamos, no me jodas que hasta la del público se lo quiere zumbar ¿Pero esto qué es? Tengo una teoría y es que este tío ha aplicado la técnica del vidente Babuinismo sensorial Pero me parece increíble que vayas de público al diario de Patricia y te pongas a ligar La gente no perdona, ¿eh? Además lo dice como si fuera Brad Pitt Pero señora, que las caras que pone acojonan hasta Freddy Krueger Que mi ojete parece un pistacho Lo peor de todo y lo que me fastidia es que no tenemos el desenlace de esto ¿Con cuál se fue? Marilorio la que le pone la pinga como un boliví Aunque con las caras que pone igual la picora de la fruta madura es la mejor Pero vamos, con el siguiente caso que me cago en la cona es surrealista Vamos a ver a una persona que quiere trabajar en el YouTube naranja Bueno, pues Jesús, salva, aquí tenéis a Oscar Pues nada, pues te quiero decir Como llegas el debate especial diciéndonos que querías dedicarte a esto Sabes que es una cosa dura Y que te tienen que ver, te tienen que probar y te tienen que hacer de todo Pues lo que tú veas Pero ahora si no se puede hacer eso, pues a otra cosa A buscar chatarra A buscar chatarra o a dedicarse a otra cosa ¿Pero esto qué es? Es una cosa muy dura y te tienen que probar Y si no funciona, buscar chatarra Está todo solucionado ¿Pero en qué mundo vive esta gente? ¿Amigos o enemigos? Yo me pregunto cómo la gente puede ser actor babuino Que todo el mundo te vea las bolas de billar El siempre sucio Pero quiero descubrir si va a conseguir su sueño Aunque ojete que es muy duro el tema Eres un enfermo, amigo Oscar, Jesús y Salva están aquí para darte, para mostrarte su apoyo Claro Y aprovecha, véndete Ahí tienes la cámara Por si hay algún productor que te está viendo ¿Esa cámara? Sí, esa cámara Tú cuenta tus cualidades Pues yo como... Yo nunca me ha hecho falta medirme el pene Nunca... Nunca me ha hecho falta medírmelo Pues pa... Pa venir al programa Creo que es lo mejor que hemos visto en este canal de lejos Transmita a la cámara tus atributos para convencer al productor Pues a mí nunca me ha hecho falta medirme la tranca Pero ¿Cómo se puede ser tan descerebrado en esta vida? Habla como Óscar el de barro sésamo Su único recurso es que tiene la zanahoria como un bote de pingles Increíble Estoy seguro de que este tipo consiguió el papel Pues entre la media de los españoles son 13 o 14 centímetros Yo tengo 18 centímetros Y tampoco sabía cómo... Tampoco sabía cómo medirme la de ancha Luego ya me cogí un cordón Y de ancha, pues... De ancha, de ancha, ¿no? No, no, de ancha Hoy acabó en el manicomio o en el barrio Tío, ¿pero qué dice esta pastilla? Lo que se ha medido la puja con un cordón Como no sabía cómo medirme el chopper de ancho Pues he cogido un cordón Pero bueno, ¿tú eres tonto? Pero ¿qué dice este personaje secundario de Shrek? Os lo digo en serio La que se avecina es un claro reflejo de la sociedad española Me preocupa mucho que la gente en la época 2000 estaba súper trasnochada Este vídeo está acabando conmigo Me gustaría que pusierais en los comentarios Qué opináis sobre nuestro amigo del trombón Héroe o villano Este tío no tiene una flauta, tiene un dodecaedro 16 por 18 Fantasmada histórica Aunque siento decirlo, su lenguaje no verbal la ha delatado Milonga de cojones Seguro que luego la tiene como una pintura manley Pero cómo de reventado tienes que estar para medirte la poronga de ancho A ver cómo está esta poronga Sí, de largo bien Ancha Vale, textura blandita Lo siento gente, se me está empezando a ir la cabeza Pero no soy yo, ha sido el vidente Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha volado déjame un super like Que si llegamos a 2000 me pongo a grabar el siguiente capítulo Compártelo hasta con tu primo de Toledo Y si te has quedado con ganas de más te dejo aquí arriba más vídeos del diario de Patricia Además no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte nada Y también puedes seguirme en Instagram donde estoy super activo y contesto a todo el mundo Pero antes de que termine el vídeo quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo Y así que dicho esto Pau Polo se despide y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!